Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No te vрасas, no te vavasas! 6, nos vamos a ir en el punta. ¿No te vavasas? Mal bien! Si te vavasas... Dirás de la otra vez! Tres, contigo! No, no, no. No te vavasas. No te vavasas, no te vavasas. No te vavasas! No te vavasas! Ahora tienes que ir a la marca de los mares. No te vavasas. No te vavasas. No te vavasas. No te vavasas, no. ¡Eman! ¡Eman Indarra! ¡Escargo de su interior! ¡Eman Indarra que viene a la luz! ¡Ariña! ¡Hoy la socia! ¡Venga, Emma! ¡Sí, ariña ahí! ¡No hay gente! ¡Hola! ¡Venga! Gracias. ¿Y a mi chanda? Y a mi chanda. ¿Y a mi chanda? ¿Y a mi chanda? ¿Y a mi chanda? ¡Vaya! ¡Ariña! ¡Vuera! ¡Vuelta! 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 ¡Ema, vuelta! ¡Va! 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 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a. y ya está. Hay que ir al lado. La una. Hay que irnos. La una. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Nos puedes! ¡Hasta! ¡Cixta! ¡Cixta! ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Venga? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Punta horre eso! ¡Punta horre eso! ¡Bota biturriga de punta! ¡Bota punta horre! ¡Bota punta horre! ¡Bota punta horre biturriga de! ¡Harto anaza! ¡Beste inugol petizu! ¡Beste ateneu! ¡Beste bat! ¡Txiki txiki bateneu! ¡Hosondo! ¡Vamos! ¡Bletos m strongens! ¡ outra vez se viera tarnando. La salta de los cilindros, la salta de los cilindros. Basta 0. Pasa hondo. Eso no segon mayor. Tira una tarea. Tira una tarea, tira una tarea. Echidriak, Datu. Istribeño. Juntos de luna. Joe se puede que una tarea. Tendruide? Chukino, chukino. Realidades. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Vamos! You're bringing the family to the father. I'm sorry! ¡H książ! ¡H broom, la llave! ¡Aquitco! ¡Ainara! ¡Gasteak ere, hortxe-hortxe! ¡Hopan eskarr! ¡Holanda! Haya, Imar! ¡Holai! ¡Holaitz! ¡Holai! ¡Holai! Hola! ¡Holai! ¡Holai! ¡Salud! 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 Goejo, pero en punta goatu ¡Salud! ¡Hor, or! ¡Hor, or, or! ¡Hor, or! ¡Goran jarriando opua! ¡Hor! ¡Horan opua! Cuando jarré, ¿lo haces? Siempre haces? ¡Altzatugora! ¡Altzatugora! ¡Tira menos! ¡Tira menos! ¡Tira menos! ¡Bota segura, bota! ¡Bota segura, bota! ¡Bota la bota! ¡Bota! ¡Bota! ¡Tira, eh! ¡Tira, eh! ¡Tira, eh! ¡Tira, eh! ¡Tira! ¡Tira,cje! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira,cje! ¡Tira, commentary, ahí! ¡Tira, spontiós! ¡Plante, 2014, de extensiones de la cadena esté aquí! ¡Tira! ¡Para mayor! ¡ biggerá opp fluxo dear! ¡Venga, Red! ¡Venga, Red! ¡ckoje! ¡Venga, Red! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, Xabi! ¡Venga! ¡Venga, Xavi! ¡Venga, Xavi! Miren, miren ya, estáis sabis. Chucun chucun eskart. ¡Opa! ¡Oye, oye, 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 oye. Torpe, venga, listos. Bota gora ese garende, ondo apoiat, apunta, eh. Oso, luchipunta piscata, eh. Oso, luchip, dupe un este golpeat. Chupundo, txupundo, txupundo, txupundo. Enen colpe oz, enen deleste colpeat. Ay, oye, mamita, mamita. O, enen, no pon ni. Oida, oz en, oz en el, oz en el, oz en el. Eirenda, deste golpe xiquiatemen. Orpí, al çeveste bat, a suscuer. ¿Ahí estás ahí? ¿No te las vas a dar a beran? Adiós. ¡Ayuda, ayuda! Beran, ya no pasa. ¡Horrorrorrorro! Apagás a beran hondo. ¿Se escuchan a beran hondo? ¡Juntan a beran hondo! ¡Oida! Voy a chicar tu berrif freedom. Voy a chicar tu berrif名. Venga, ahorroche nada aquí. ¡Tá, ibén, berrif, papá, churru! ¡Horrote, horroche! ¡Ven! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, Miguel! ¡Botá! ¡Venga, vamos a abrir la calle! ¡Venga, vamos a subir! ¡Gracias! 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 Gracias.